Bienvenidos, bienvenidas madridistas del universo a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. Hoy hablamos de uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga y del mundo, cuyo contrato termina el próximo 30 de junio de 2022. Si no renueva antes, será agente libre para negociar en enero. Ancelotti estaría encantado de ficharle y el Real Madrid quiere seguir con él los mismos pasos que con David Alaba. Se lo contamos todo en unos segundos en Canal Blanco Real Madrid. Según ha informado el diario alemán Sportville, León Goretzka, de 26 años, autor del gol que clasificó ayer a Alemania para octavos, podría no continuar en el Bayern Múnich. Al mediocampista no le habría convencido la oferta de renovación que ha recibido y quiere salir cuanto antes del campeón de Alemania. En la misma línea, el portal Sport1 apuntó que Barça y Real Madrid estarían interesados en el fichaje de Goretzka, jugador que ya estuvo en el radar de los blancos y azulgranas antes de fichar por el Bayern Múnich. Su valor de mercado oscila a los 70 millones de euros, pero el Bayern se vería obligado a venderle más barato para no dejarlo libre en 2022 y evitar así otro caso Alaba. Goretzka llegó con la carta de libertad al Bayern Múnich procedente del Schalke 04 en verano de 2018. Desde entonces, el mediocampista ha disputado un total de 112 partidos, anotando 25 tantos, repartiendo 27 asistencias de gol y siendo una pieza clave en el esquema de Hansi Flick. Goretzka sería un fichaje de lujo, un centrocampista moderno que sabe defender y sobre todo tiene una llegada letal al área rival. Tuvo un gran protagonismo en el Bayern que conquistó el primer sestete de la historia del club en la pasada campaña. Sería un gran sucesor de Luka Modric. El Real Madrid lo vería más como un fichaje para el próximo año donde llegaría gratis, igual que su compañero David Alaba. Y en esa línea están las conversaciones con el representante del jugador. Este año solo lo fecharía por medio de un trueque, ya que sus esfuerzos económicos están centrados en Mbappé y Haaland. Seguimos pensando que el Madrid necesita reforzar su centro del campo con jugadores como Aguar o el propio Goretzka, jugadores que darían un plus en el aspecto ofensivo al Real Madrid. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!